El Gobierno de Caldas, desde la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, en conjunto con la Alcaldía de Manizales y el SENA, lanzamos la convocatoria Fondo Emprender Cerrada para Manizales, nuestra capital. Estamos felices de compartirles esta noticia porque después de más de 15 años en nuestro departamento, tendremos una convocatoria cerrada de Fondo Emprender. Recordemos que este Fondo Emprender es el fondo de capital semilla más importante de nuestro país y esperamos nosotros que en este esfuerzo conjunto que estamos haciendo entre la Alcaldía, el SENA y el Gobierno de Caldas sumemos estos 1.600 millones con los cuales esperamos cofinanciar la creación de aproximadamente 20 empresas y aproximadamente 100 empleos formales. Sabemos nosotros que la reactivación económica de nuestro departamento depende de que logremos la recuperación de los empleos para que con esta recuperación llegue calidad de vida a las familias. Este también es un momento importante para invitar a los jóvenes a que participen de esta convocatoria. No solamente viene este capital semilla a través de la convocatoria cerrada, sino un acompañamiento también que realizaremos para ayudarlos en la formulación de sus proyectos y en sus programas de negocio. Así que esperamos que esta sea una gran noticia, esperamos que venga un trabajo importante en los siguientes meses en acompañamiento a esas iniciativas y a los emprendedores en la ciudad de Manizales y que de esta manera ustedes puedan ver que seguimos trabajando además en conjunto y de manera articulada por la reactivación económica de nuestro departamento, porque crear empleo será mayor competitividad para Caldas.